Música Hola, hola, ya estoy de vuelta en el Magazine de Viernes para compartirle una novedad que se ha puesto en marcha en los centros culturales de Artex de todo el país, retomando el son, bailando casino. El pasado 24 de febrero comenzó la competición. En Cienfuegos, el lugar escogido fue el patio El Cubanísimo. Música El proyecto Retomando el Son es una iniciativa de Artex Nacional junto al Centro Nacional de Casas de Cultura y la FEU de toda Cuba y sencillamente tenemos el objetivo principal de revitalizar el baile del casino. El proyecto Retomando el Son tiene como objetivo para este año una nueva meta y es lograr el récord Guinness en la rueda de casino más grande del mundo. No es una competencia, es la meta de romper los récords Guinness que tiene Venezuela que se hizo el 27 de noviembre del 2022 con un total de 1.585 personas. Entonces nuestra meta, nuestro objetivo es romper este récord Guinness. Invitamos a todos los bailadores de casino que se inscriban en nuestro link para que puedan participar del 2 al 5 de mayo en la mega rueda que se va a realizar en La Piragua. Los que nos asistan a nuestro taller que se está haciendo acá en el Cubanísimo de Artex pueden recurrir a YouTube y buscar el tutorial de la mega rueda de casino y ahí están todas las vueltas con todos los nombres. Los ensayos son los miércoles después de las 4 de la tarde de 4 a 6 y los sábados que no tengamos actividad de 4 a 6 de la tarde también. Pueden contactarnos aquí en el Cubanísimo de Artex o pueden hacerse llegar al Centro Provincial de Casas de Cultura o a la Casa de Cultura. Si no, anoten mi número de teléfono 58 52 33 31 y me contactan directamente que soy la profesora al frente. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. La otra figura sería vacía, miren primero y después en el cubo. Fecha límite es en abril, que ya el 27 de abril es el último evento que tenemos que pretendemos hacerlo en la plaza de acá de Cienfuegos. Antes de esa fecha pueden inscribirse todos los que quieran y pueden asistir todos los que deseen. A, un, dos, tres, un, dos, uno, al centro y a. Pertenezco al proyecto Rueda Casino Casino de la Perla en el cual me integré a través de los movimientos de artista aficionado de la universidad y hace más de un año formo parte de este proyecto. Yo comencé esto desde que estaba en el PRE con la profesora I.C. que yo yo conmigo desde hace rato y me presentó el proyecto de Casino de la Perla y aprendí a ver el Casino desde un seno grado Y de las vacaciones pasadas me habló sobre montar la rueda de casino más grande que existe en el mundo De asumir ese reto Y bueno, nada, dejé de hacer rato ahí con ellos Y me parece una buena idea Y que todas las personas se componen a eso Porque se fue, necesitan personas que bailen casino Que adquieren esa cultura popular cubana Y es una manera bastante eficiente y divertida De aprender a bailar casino con otras personas Es algo difícil porque realmente Casi siempre los que entran no saben bailar O saben bailar pero no ese tipo de género Pero sí, se puede, todo se puede De esta manera se prevé retomar el son En los centros culturales de Artex de nuestro país Soy José Linfajardo Y prometo darle seguimiento a esta iniciativa En otra página de la revista más cultural de Perla Visión Vamos todos unidos a hacer historia ¡Gracias!